Estoy costando chiles porque voy a hacer una salsa diferente con chiles costados, salsa de tomate, ajo y sal. Aquí ya los vamos a moler y le voy a poner, ya los puse en la licuadora, le voy a poner ajo, es una cuchara pequeña, la más pequeña de ajo molido. Y sal. Para este tipo de salsa, le pongo salsa de tomate, de esta. Toda una lata pequeña. La misma latita de tomate, cuando termines de vaciarlo, vacías uno de agua y con eso lo vas a moler. Así es como va a rendir tu salsa. Le puedes poner más salsa de tomate si gustas y la ves que está muy espesa o la puedes dejar así porque esta salsa te sirve para carnes asadas y todo. Le puedes poner cebolla picada, pepino, aguacate y está bien rica en las carnes asadas. Y para la birria, pues nomás le agregas un poquito más de salsa de tomate o agua. Se ve muy especificita, pero es por el chile y yo no le quiero poner agua porque la quiero guardar. Entonces nomás pongo un poquito así en el pozole o en la birria. Y son puros chiles tostados. Y bien rica. Es para birria, para pozole, para carnes asadas. Este, si le pones así como te digo, pepinito picado. Cebolla, cebolla, aguacate. Está bien rica. Limón. Si haces esta salsa así como siguiendo el procedimiento que te enseñé aquí, te vas a sorprender cuando veas que pasan meses y meses y la salsa no se echa a perder. Pero debes de hacerla así. Y de aquí puedes sacar un poquito, ponerlo en un contenedor pequeño y agregarle la cebolla, el pepino, aguacate, jugo de limón y cilantro picadito para la carne asada que quieras hacer. Pero vas a sacarlo de aquí en otro contenedor. Pero si lo guardas así, vas a comprobar lo que te estoy diciendo. Que puede durar hasta más de seis meses sin echarse a perder, sin hacerse lama. Pero solamente siguiendo el procedimiento que aquí te enseñé. Y a mí me gusta así para ponerle al pozole directamente una cucharita.